Música Doblado, aparentemente según el pronóstico no va a llover más, así que por qué no, está hermoso para salir, no hay viento y no hace nada de frío, así que hoy otra salida, vamos! Bueno, otra salida, estuvo lloviendo hasta hace un rato y allá no va a estar muy lindo, pero bueno, según el pronóstico no va a llover más, así que vamos a ver qué nos encontramos hoy, a ver qué cocinamos. Bueno, estoy por la avenida Fombejusto, este es el Hospital Regional de Mar del Plata, medio tenebroso de vista, y creo que por dentro también. Bueno, estoy yendo hacia el lado de Chapalmagal, ahora voy a agarrar la bicisenda que va del Gaucho, Mar del Plata, a Batán. Bueno, ya estoy en la bicisenda que va a Batán, el clima parece que va a ir mejorando, va a dejar donde vuelo para, para rápido, para doblarla, no es como tardesito. Ahí tenemos una comida completa. Bueno, acá por prender el fuego, estoy a 11 kilómetros de Mar del Plata. Bueno, acá sigo, se levantó, bastante viento, como se puede ver, justo del lado que viene el viento, no tengo nada que me proteja. Cuando paré, no estaba este viento, así que bueno, paré de este lado, ya tengo la cocina prendida, no me puedo mover, pero bueno, iba marchando, todo, medio complicado, pero marcha. Ahora voy a poner un poco de arroz, para engordar un poco esto, puse caldo, pollo y cebolla, así que en un rato, comemos. ¿Cómo? Mejor dicho. Ahí está burbujeando. No, no se venga de agua. ¡Ay, qué frío, mamá! ¡Qué viento, eh! Por suerte, de repente, cuando me pide fuziñar, termino de comer, ¡verdad! Bueno, acá es donde me metí a comer hoy. Había un poquito de barro acá. Bueno, esto no es nada en comparación con lo que hay más adelante. Ahora tengo un poquito de viento en costa, pero después voy a tener el viento a favor para casa. Bueno, acá está bastante fío, tengo que pasar caminando. No, no sé si me está grabando. No, no sé si me está grabando. No, no sé si me está grabando.